En estos días han llegado nuevos efectivos. Imagínate, Sinti, yo soy de la ciudad de Esquel, ¿sí? Nosotros el año pasado tuvimos la desaparición de Santiago Maldonado, que después apareció muerto en el río Chubut. A partir de ahí se empezó con una gran militarización de la provincia y de toda la región patagónica. Y ahora en un nuevo acuerdo que celebraron creo que en la provincia de Neuquén se suman 800 efectivos más de gendarmería a la Patagonia. Para que vos te des una idea, Esquel es una ciudad, es un pueblo, es muy chico, tiene 40.000 habitantes. Es la primera vez que muchos de los vecinos que están ahí veían carros hidrantes. Ellos saben que se ha generado una crisis importante, creo que saben que ellos son responsables de esa crisis. Y como lo venimos repitiendo hasta el cansancio desde hace un poco más de dos años, entendemos que todo esto a ellos les cierra con represión. Digo, ni el gobierno nacional ni los provinciales han sentado a hablar con los trabajadores de otra manera. No han convocado a todas las fuerzas políticas para salir de esta crisis. Nosotros tenemos en la provincia grandes terratenientes como por ejemplo Benetton o grandes pesqueras o grandes petroleras que no tributan como deberían estar tributando. Entonces, en vez de poner el ojo en quienes lo pueden hacer, lo siguen poniendo los trabajadores. Acá empezamos con ese círculo vicioso de no te alcanza el salario para terminar el mes, llegas con la tarjeta de crédito, pagas el mínimo de la tarjeta de crédito, entonces no podés pagar los impuestos, entonces la municipalidad no recauda, entonces la provincia tampoco. Se suman las deudas, se suman los intereses, se rompió la economía provincial, pero también se rompió la economía doméstica. Se rompió la economía de la casa de cada uno de los chubutenses. Ese es el gran daño que le han provocado tanto a los chubutenses como a la provincia o al gobierno provincial. Ellos manejan el poder de una manera muy perversa. Digo, quieren tomar las decisiones a nivel nacional que debería estar tomando el gobierno de la provincia de Chubut o los chubutenses. Hasta ese límite llega la perversión del poder que ellos buscan, que es tomar las decisiones donde la provincia debería ser soberana en términos de la política que quiere llevar hacia adelante tanto en la provincia, tanto económica como social como productiva. El secretario privado del exgobernador Mario das Neves, el secretario de Unidad Gobernador, los más cercanos al gobernador fueron detenidos en este momento por asociación ilícita, se habla de que conformaron sociedades anónimas para blanqueo de plata, se les encontraron dinero, propiedades. La presunción que se tiene es esa, han quedado detenidos cuatro funcionarios, hay otros que están en este momento acusados, que se está avanzando en la investigación desde la fiscalía. Eso obviamente profundizó la crisis política, esa es una cuestión de la corrupción, siempre es una cuestión que daña y que daña mucho. Yo creo que igualmente no nos debería estar corriendo el eje. Es muy grave eso, pero es muy grave todo lo otro también. Los jueces determinarán qué es lo que tiene que pasar y si se encuentra culpabilidad, la verdad desde mi parte digo tanto a estos funcionarios como a otros, porque esto le pasa a todos los partidos políticos lamentablemente y yo creo que deberían terminar presos. Pero lo que no se puede dañar en definitiva es a la política.